Y fui, no al lugar, al lugar donde vivían los administradores del negocio. Dos hermanos, Hugo Acosta y su hermana. Este, el administrador, tocaba muy bien la guitarra y cantaba muy bien y contaba chistes. Y tipo, aparte el vato era tipo, no que era chafarrito. No, 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 pero a chafarrito. No, 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 ¿cómo crees? Pues digo, hay que ver, hay que ver, que el vato era guapo. Pero no como Sonny, ¿verdad, Sonny no? Parecido. Es que Sonny también es muy guapo. Los ojitos verdes. Es que los ojos de un compañero comediano que se llama Sonny Show son impresionantes. Es que, ¿usted no lo conoce? Le dicen el aguacate, el negro y los ojos verdes. Imagínate nomás el asunto. Y este, pues yo, mire, acuérdate que yo soy bien hombre. Y si fuera, si fuera mujer, sería lesbiana. Me seguirían gustando las mujeres.